El Taller de Nosotros Me vinculo personalmente con el oficio de la encuadernación a raíz de ser lector. De muy pequeño, con libros siempre en mi casa y siendo no de mucho poder adquisitivo, reparando libros que me regalaban los patrones de mi mamá. Y luego con mi compañera Sandra, en el año 92, como una manera de independizarnos económicamente, decidimos convertirnos en artesanos. Yo tenía conocimientos de imprenta por haber trabajado en mis años mozos en una imprenta. Entonces empezamos a hacer gráficas, afiches, tarjetas y pintura muy artesanal. Comenzamos en el barrio Bellavista, en Santiago, en el año 92, con mucha timidez. Luego emigramos de Santiago a la zona del Quisco. Yo soy originario del puerto de San Antonio. Entonces la Casa Neruda, en el Quisco, en la Negra, nos acercamos ahí y empezamos a vender en las cercanías de la Casa de Neruda, al punto de que hoy día somos, a pesar de la pandemia, proveedores de la Casa de la Fundación Neruda, que distribuye a Isla Negra, la Sebastiana en Valparaíso y la Chascona en Santiago. ¿Y qué es la encuadernación básicamente? Es la técnica que permite conservar lo escrito, o lo que se va a escribir si es un cuaderno en blanco. El trabajo con el cuero, el trabajo con el dorado, mucha historia. Y es por ello que nosotros nos clasificamos a nosotros mismos como encuadernadores clásicos. Nos hemos dado cuenta, a raíz de las veces que hemos enseñado a encuadernación, que si uno no tiene taller y practica, lo olvida todo al par de meses después de haberlo aprendido. Tuvimos la suerte de tener el conocimiento y de adquirir el taller. Las prensas, la guillotina, la cartonera, todas las máquinas que se necesitan. Y luego es trabajo, trabajo, trabajo. Puesto que nos dimos cuenta de que ninguno de los dos hijos que tenemos van a seguir nuestro camino en el mundo de la encuadernación, ni de los libros, ni nada que se le parezca. Se dedicaron al mundo de la computación y de la informática. Y andan por ahí. Entonces nos preguntamos qué va a pasar con el patrimonio material, que es el taller, y el patrimonio inmaterial, que es el conocimiento que tenemos, a quién se lo vamos a transmitir. Entonces, creamos una fundación. Y el objetivo de la fundación es la enseñanza en torno al libro. Y con ese objetivo hemos estado con el Ministerio de la Cultura desarrollando lo que se llaman las expediciones lectoras. Que consisten en que nosotros vamos con un taller móvil que tenemos a distintos lugares, Gifén, Mississippi y otros lugares. Y vamos con una charla, la introducción a la historia del libro. Y luego la gente que se interesa por lo que escuchó en esa charla, viene aquí. Y en este taller, entonces, nos dedicamos a dos cosas que son bienes paralelas. Y una es la prestación de servicios a personas que son bibliófilos, lectores empedernidos, que compran libros por caja, de segunda mano. Y luego nos traen la caja, nos traen la bolsa, a que se lo reparemos. Y la otra línea es la producción de trabajos creativos nuestros para exponer a nuestra tienda. Antes era la tienda física que teníamos aquí, ahora es una tienda virtual a través de Instagram. Que está empezando a funcionar muy bien. Y es a lo que nos dedicamos entonces a restaurar y a crear diferentes creaciones en encuadernación. Estamos formando un patrimonio material, que le llamamos. Que es que nosotros recorremos ferias y todo lugar donde se vendan libros de evocación. Y nos vamos consiguiendo libros, como este por ejemplo. Lo encontramos en la feria. Venían en muy mal estado. Pero allá al verlo vimos que era una encuadernación muy clásica. Y al abrirlo y verlo con más detención, descubrimos que era el Quijote de la Mancha. Tirado a nivel de vereda junto con las papas y las cebollas. Y al preguntarle a la persona el valor, los miró y vio que eran cinco. Y dijo cinco mil y regateamos y lo trajimos por cuatro. Aquí lo desarmamos a su integridad. Y lo cosimos, lo bordamos a mano con oro ahí, con seda. Acá le pusimos marca página de cuero. Le volvimos a poner los membretes que tenía originalmente, que aquí apenas se nota. Y lo teñimos el cuero también. Y recuperamos entonces este compendio de los dos. El Quijote 1, Quijote 2 y la vida de Cervantes. Y llegando a Navidad, preparamos otros trabajos para la tienda. Cuadernos a los que le llamamos botánicos. Papel kraft, que aún no ha contaminado el medio ambiente. Era una tenla originalmente blanca. La teñimos. La estampamos con imágenes de aves de la zona. El chucao y el traro. Le agregamos información adentro, todo lo que tiene que ver ornitológicamente con el espécimen. Y se venden a través de nuestra tienda virtual en Instagram y otras producciones de ese tipo.